En este momento en el mundo hay más gente padeciendo de pobreza que padeciendo de las tres enfermedades más grandes a nivel mundial que ocasionan la muerte. El 24% de la población mundial, lo que equivale a 1.900 millones de personas, vive con contextos frágiles caracterizados por condiciones de pobreza y circunstancias desesperadas. No entiendo cómo todavía no se ha definido la pobreza como una enfermedad mundial. Lo bueno es que al parecer esta enfermedad tiene cura si usted sigue nuestro consejo. Ahora vamos a hablar sobre algunas de las causas de la enfermedad de la pobreza. Bueno, aquí está la falta de lectura de libros que te vayan a llevar a donde tú quieres realmente ir. Andar con personas negativas que no han logrado lo que tú quieres lograr. Dime con quién andas y te diré quién eres. En este video voy a tratar de definir la pobreza como una enfermedad, ya que en estos momentos en el mundo hay más gente pobre padeciendo de pobreza que padeciendo de las tres enfermedades más grandes a nivel mundial que ocasionan la muerte. Y aunque en esta investigación no hay ninguna estadística de cuántas personas mueren de pobreza anual, sí te voy a dar algunas cifras para que puedas entender de la gravedad de la situación. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el 2019 523 millones de personas en todo el mundo padecían de algún tipo de enfermedad cardiovascular. Se estima que cerca de 17.9 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades cardiovasculares. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el 2020 hubo aproximadamente 19.3 millones de nuevos casos de cáncer en todo el mundo. El cáncer es responsable aproximadamente de 9.6 millones de muertes cada año. Y la tercera, la Federación Internacional de Diabetes estima que en 2019 aproximadamente 463 millones de adultos de 20 a 79 años estaban viviendo con diabetes. Ahora Juan Carlos, ¿qué tiene que ver esto con la enfermedad de la pobreza? Bueno, aquí te va. Según las Naciones Unidas, el 10% de la población mundial, unos 783 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza internacional, con 1.90 dólares diarios, lo que se considera situación extrema de pobreza. Y según otra fuente, el 24% de la población mundial, lo que equivale a 1.900 millones de personas, vive con contextos frágiles caracterizados por condiciones de pobreza y circunstancias desesperadas. Bueno, si usted suma los 523 millones de personas que padecen de enfermedades cardiovasculares cada año, más los 19.3 millones de casos que se encuentran con cáncer en el mundo cada año, más los 463 millones de adultos que padecen de diabetes cada año, esta cifra se parece casi que a la mitad de la cifra de las personas que padecen de pobreza a nivel mundial cada año. Y es ahí el por qué no entiendo cómo todavía no se ha definido la pobreza como una enfermedad mundial. Bueno, lo que hice en este video es que voy a tratar de dar un diagnóstico como si fuera un médico que voy a hacer un disclosure, no soy médico, ni nunca me gustó ser médico. Algo sí he visto muy común en estos diagnósticos de la pobreza, como si fuera un diagnóstico que te puede dar un médico por una de estas enfermedades que son graves. Para esto, hemos hecho un diagnóstico médico de dicha enfermedad de la pobreza, donde hablaremos de sus síntomas, antecedentes médicos, historial familiar, sus causas, y al final haremos una evaluación y análisis de dicha enfermedad para llegar a un diagnóstico y a una prescripción médica. Lo bueno es que al parecer esta enfermedad tiene cura, si usted sigue nuestro consejo. Así que asegúrese de llegar hasta el final y darle un like y compartir este video para que YouTube nos ayude a nuestro canal también a subir un poquito. Seguimos acá. ¿Cuáles son los síntomas de la pobreza? Si usted padece de frustración o estrés por no tener dinero, si usted siente sentimientos de envidia cuando ve a una persona que tiene más dinero que usted, por lo general lo expresan como, de seguro tiene ese carro porque debe estar en drogas o en algo que no es debido, y por eso es que tiene tanto dinero. Que usted trabaje mucho, 8 horas de trabajo, haga overtime y no vean avances de que usted llegó a rico. Que usted piense que algún día se va a ganar la lotería y que va a volverse rico de la noche a la mañana. Que le falte dinero para sus necesidades básicas. Esos son algunos de los síntomas. Vamos a hablar de los antecedentes médicos. Bueno, es importante destacar que personas con síntomas de pobreza puede que tengan dinero en algún momento de su vida, pero de una forma u otra siempre van a volver a la pobreza. Es decir, casi siempre, aunque salga de la pobreza temporalmente, puede que vuelva a su estado de pobreza mental en repetidas ocasiones. Hay personas que aunque se ganen la lotería o se ganen una herencia, van a seguir siendo pobres porque tienen mentalidad de pobre. Y de una forma u otra van a hacerse ese dinero. En ocasiones puede ser que hasta usted tenga un trabajo que tenga un salario de más de 100 mil dólares, pero como usted tiene esa mentalidad pobre, posiblemente tenga más gastos de lo que usted esté ganando. Así que no importa cuánto dinero tengas en la vida, siempre vas a volver a ese estado de pobreza si no aprendes de lo que vamos a estar hablando. Así que manténgase. En la historia familiar hay muchos libros acerca de esto. Hay muchas personas que dicen que tienen una predisposición genética porque han tenido experiencias en su subconsciente de que el dinero es malo, ser rico es malo. Y la mayoría de las veces es porque tus mismos padres, abuelos, tíos, familias más cercanas, hasta tu mujer o tu esposo, puede ser que hayas escuchado estas frases de ellos. Dice, el dinero no puede comprar la felicidad. Los ricos solo piensan en sí mismos y no ayudan a los demás. La riqueza corrompe a las personas. No necesito dinero para ser feliz. Los ricos no saben el valor de trabajar duro. La riqueza solo trae problemas y preocupaciones. Prefiero ser humilde y pobre que ser rico y deshonesto. Esta frase me recuerda una vez que tuve una cliente que yo le estaba explicando cómo yo había convertido en una persona de éxito teniendo varias propiedades y bueno, a lo mejor eso le daba y le inspiraba a comprarse una casa. Y específicamente esta frase o muy parecida a esta frase me dijo, yo prefiero ser humilde y pobre que ser... No me dijo la palabra deshonesto, pero me dijo que ser rico e infeliz. Y de esto hay muchas combinaciones y versiones, ¿verdad? Esa persona ganaba buen dinero, apenas tenía tiempo para hablar conmigo o hacer una cita en mi oficina porque tenía varios negocios de limpieza y se la pasaba trabajando y trabajando duro. Pero como tenía esta mentalidad de dinero, no invertía en cosas que realmente le hicieran dinero. Por eso nunca va a dejar de trabajar el día que se enferme, que nadie lo quiera, por supuesto. Y ahí es donde es por eso que necesitan las personas tener más conocimiento de cómo realmente se hace dinero y que no realmente es trabajando duro como muchos otros piensan. Bueno, aquí te viene otra frase. El dinero solo causa envidia y resentimiento. La riqueza es un obstáculo para las relaciones familiares y personales. Los ricos solo tienen suerte, no merecen lo que tienen. Mientras que una persona tenga en su subconciencia que ser rico es malo, nunca va a dejar la pobreza como su estado de confort. Es por eso que hay que celebrar a la gente rica, pues si algún día llegas a ser rico es porque ves esto como algo positivo y que no tengas complejo de tener culpa por tener mucho dinero. Ahora vamos a hablar sobre algunas de las causas de la enfermedad de la pobreza. Bueno, aquí está la falta de lectura de libros que te vayan a llevar a donde tú quieres realmente ir. Andar con personas negativas que no han logrado lo que tú quieres lograr. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ese dicho no lleva muchos años por gusto. Dar múltiples excusas de por qué nunca ha llegado a ser rico y en ninguna de estas causas él se va a encontrar como responsable. Siempre el no ser rico se debe a una causa externa como por ejemplo la culpa la tiene el país donde nació, la falta de educación, la desigualdad económica, la discriminación, problemas de salud, guerras, conflictos entre otros países, etc. Cuando usted es una de esas personas que siempre encuentra una causa donde el problema no es usted, la falta de superación, la lectura y bueno, otras cosas que vamos a estar hablando ahora. Falta de buenos hábitos de rutinas diarios, ser conformista, no tener un plan de ejercicio frecuente, no tener una buena alimentación, ver mucha televisión. Eso puede ser una de las causas de la enfermedad de la pobreza. Ahora vamos al diagnóstico final. Bueno, en general lo que usted necesita es crear una nueva rutina diaria. Si hasta ahora no ha logrado ser rico es porque nada de lo que has hecho en el pasado te va a llevar a ese resultado. Lo que tienes que hacer es cambiar tu rutina y aquí te voy a dar algunos ejemplos de los medicamentos que necesita la enfermedad de la pobreza. Uno, tomar vitaminas y un vaso de agua todas las mañanas. Eso es algo que yo siempre hago y porque para mí cuando estoy rezando y pido a Dios lo primero pido salud y por eso es que es importante incluirles en tu rutina de mañana. Leer un mínimo de una hora al día, preferentemente en la mañana para que nadie te moleste cuando estás haciendo esto. Trata de estar en un lugar donde nadie te interrumpa y que lo puedas hacer sin problema todos los días para que no te quiten de la concentración. Hacer un mínimo de 45 minutos de ejercicios diarios. Seguir a personas que han llegado a donde tú quieres ir y alejarte de las personas negativas, así sean familiares o amigos cercanos. Tener bien caro con cifras exactas cuáles son tus metas y trazarte metas diarias y anuales para llegar a ellas. Dormir 8 horas diarias. Esto mi gente a veces yo lo violo y cada vez que violo dormir las horas que yo realmente necesito y bueno me imagino que cada persona quizás esto que pongo aquí como 8 horas para otra persona puede ser 7, para otra persona puede ser 6 pero dormir lo que tu cuerpo necesite. Por ejemplo a mí yo necesito para estar bien al otro día 8 horas diarias pero dormir más de 8 horas yo creo que es una pérdida de tiempo y por lo general la persona con 8 horas tiene para estar fresco. Practicar los valores de humildad y respeto al prójimo o cualquier valor positivo reconocido mundialmente. Meditar y cultivar tu fe interior y hacer afirmaciones diarias con tus metas y a donde quieres llegar. Es decir, el universo tiene que escuchar que es lo que usted quiere ser. Y la última es darle un like a este video, suscribirte a mi canal y seguir escuchando cosas y afirmaciones positivas y consejos que te puedan llegar a ti y a mí a ese éxito. Te voy a confesar que yo no he logrado hacer todas estas rutinas y estas cosas que yo te estoy prescribiendo a ti pero es una cosa que me estoy prescribiendo a mí mismo y como yo quiero enseñarte al camino donde yo voy esto no lo estoy improvisando yo, esto lo he leído en muchísimos libros cosas que tengo que seguir mejorando, rutinas que quiero seguir de la mano para poder lograr esa felicidad y esa quizás sea otra de las cosas que me faltó es siempre escoger ser feliz, no importa qué es lo que esté pasando en tu vida siempre usted tiene la elección de ser feliz y eso yo lo llevo sobre todo a las cosas la felicidad es una elección y yo siempre trato de tenerla como prioridad Bueno mi gente, eso ha sido todo por hoy Déjame saber si te gustó este video y qué faltó de las cosas que mencioné aquí me gustaría que me lo pusieras en los comentarios cuéntame cuáles son tus rutinas diarias o si tú crees que esta rutina te vayan a llevar a donde tú quieres ir Nos vemos en otro video, mi nombre es Juan Carlos Carreras soy su real estate hispano aquí en Las Vegas y bueno, este canal es de emprendimiento donde yo enseño todo lo que yo en mi vida personal aprendo para poder llegar a ser millonario o billonario quién sabe, la cosa es prosperar porque para eso yo estoy seguro que fue lo mismo que usted vino a este país de los Estados Unidos Nos vemos en un próximo video, chao Chau!